Gerardo Patricio Levi Fernández, conocido como Pato Levi, falleció este lunes a pocas semanas del primer aniversario luctuoso de su madre, Talina Fernández. La periodista de Televisa Espectáculos, María Patricia Castañeda, confirmó la noticia Las Estrellas. La comunicadora detalló los últimos momentos de Pato Levi. Este lunes falleció el hijo más joven de Talina Fernández, Patricio Levi Fernández. Pato Levi partió dormido, declaró. A principios de año, Pato compartió en un programa de espectáculos sobre su delicado estado de salud. Aquí en cardiología, viendo si me internan, mi corazón está muy mal. En octubre de 2023, Pato Levi reveló que había sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca. De entrada, necesito bajar de peso mucho porque desde que me operé en diciembre pasado, el doctor que me intervino me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se dañó, explicó. En mayo pasado, Pato compartió su deseo de estar junto a su madre y hermana fallecidas. Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, las que ellas me quisieran dar, yo lo único que le pedí al cosmos, mi madre y el señor. Viéndome tan mal, es, oye, no seas gacho, si me voy a ir que sea rapidito. Yo no quiero tener una lucha de dos años en una cama conectado a aparatos, manifestó. En la emisión de este lunes del matutino Sale el Sol, la periodista Johanna Vega Viestro reportó que Pato Levi falleció a causa de un infarto. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias. Gracias. 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 Gracias.